Este encuentro es el primero de tres planificados. El segundo y el tercer encuentro van a tener, esperamos, mayor participación de los demás colegios que al ver el éxito que hoy estamos teniendo, seguramente van a tener esa inquietud. El segundo encuentro está planificado en marcarlo en la fiesta nacional de los estudiantes en esa semana. Y el tercer encuentro ya mediando el último mes de clase, fines de noviembre, creemos que va a ser realizado. Siendo que es el primero, ¿cuántos colegios han acudido? Inicialmente se inscribieron 15 equipos que pertenecen a 13 colegios. Hoy tenemos 12 colegios, bueno, el que nos está faltando ha sido la Escuela Agrotécnica de Abrapampa, pero la particularidad de este encuentro es que cuenta con colegios de Abrapampa y de San Pedro. Tenemos cuatro clubes en San Salvador y queremos que haya cinco, seis, siete, y esta es la forma, empezando de abajo, que los chicos se entusiasmen. Y la idea de hacerlo acá es para poder contar las dos canchas que tenemos, si bien en la parte de infraestructura la estamos llevando de a poquito, pero la parte de las canchas que es lo más interesante es lo que queríamos tener en condiciones. A mí no me imagino que, como vicepresidente de la Unión, por ejemplo, no hay que desaprovechar el envión de la presencia de los Pumas en Jujuy. La verdad que es un envión muy grande lo que viene, estamos trabajando para eso, bueno, el gobierno puso su parte, pero la Unión Jujuy es lo que tenemos que contener, toda la parte deportiva del rugby, y lo que tratamos de hacer a partir de ahora es aprovechar ese aventón que va a venir con los Pumas para poder contener la gran cantidad de chicos que nos van a llegar a todos los clubes, no únicamente a Sur y Perales, San José o Universitario. Capaz que se empiece a poblar, por ejemplo, el equipo de la Puna, Puna Rugby. Entonces tenemos que estar en condiciones de tratar de recibir a todos esos chicos que van a caer por primera vez. Gracias. 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 Gracias.